¿Sabías que el área de participación ciudadana puede colaborar con vos en la planificación de una auditoría? En el 2002, la GENE abrió sus puertas a las organizaciones de la Sociedad Civil, OSC, para escuchar sus propuestas y acompañar la tendencia regional hacia la inclusión de mecanismos de acercamiento a la ciudadanía. A través del mecanismo de planificación participativa, la GENE, en un proceso de etapas, convoca anualmente a las OSC a presentar sus propuestas de organismos y o programas a auditar. El intercambio con estas organizaciones promueve detectar los temas de interés, difundir los resultados de la labor de la auditoría y propender a que se cumplan las recomendaciones que la GENE plasma en sus informes. Además de convocar anualmente a las OSC, otro gran avance fue involucrarlas más activamente, participando en actividades que cumplen distintos objetivos. De esta forma ayudan a los equipos a encarar nuevas auditorías. Esta práctica se fue perfeccionando y, en 2013, derivó en la creación del área de participación ciudadana, junto con la institucionalización de la planificación participativa, que se reglamentó un año después, mediante la disposición 9814. Parte de los procesos que regula esta disposición son los encuentros de trabajo, que son reuniones entre las OSC, el área de participación ciudadana, y la gerencia de planificación y proyectos especiales, para, en caso de ser necesario, afinar los temas propuestos y despejar dudas sobre el enfoque que debe tomar la GENE en sus proyectos. Y el encuentro anual, donde se informa a las OSC cuáles de los temas propuestos fueron incluidos en el POA del siguiente año. El mecanismo de planificación participativa también cuenta con otro tipo de talleres. Los talleres de planificación de auditoría, que tienen un doble propósito. Por un lado, tomar contacto con los responsables y el equipo que realizará la auditoría. Y, por otro, establecer un diálogo con las OSC, profesionales y especialistas, para que expongan las debilidades y puntos críticos que identificaron de acuerdo a su experiencia. Estos talleres se convocan por temas y resultan indispensables para ayudar a los equipos de auditoría a la hora de realizar su planificación específica. Los talleres intermedios, donde los equipos de auditoría solicitan al área de participación ciudadana que convoque nuevamente a las OSC y a los especialistas en la temática que están auditando, para obtener información adicional y ampliatoria de su trabajo de campo. Pueden realizarse en el transcurso de varias instancias y sirven para enriquecer el trabajo de auditoría. Y los talleres de presentación del informe, donde, una vez aprobado el informe de auditoría, se lo presenta ante las OSC que lo habían propuesto a modo de rendición de cuentas y para finalizar el proceso de planificación participativa mostrando el producto final. En el 2016, la AGENE asume un compromiso dentro del tercer plan de acción de la Alianza para el Gobierno Abierto para profundizar la vinculación de la AGENE con la sociedad civil mediante mecanismos de participación ciudadana en la etapa de diseño de la auditoría. Si necesitas más información o querés que realicemos algún taller de planificación, comunícate con el área de participación ciudadana o ingresa a nuestra web.